Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que habían por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos, epicúreos y estoicos. El apóstol Pablo nunca destruyó los ídolos de los idólatras, a pesar de su indignación. Más bien, hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Hermanos, esto no es de destrucción, sino de predicación de la palabra de Dios. Familia de Manajordán, Dios les bendiga. Este episodio traerá muchos conceptos divididos, pues hay muchos cristianos que están a favor de esta práctica y de esta manera de predicar, pero hay otro grupo de cristianos que está en contra de esto que vas a ver a continuación. Y por favor, cuando veas esto, dinos en los comentarios qué piensas, para que todos nos edifiquemos unos a otros, porque le damos la gloria a Dios que en esta familia de Manajordán hay hombres y mujeres capacitados bíblicamente que en sus comentarios nos han demostrado un conocimiento muy sólido en cuanto a la escritura. Y desde luego, te explicaremos a la luz de la palabra, con pruebas bíblicas, qué es lo que dice realmente la palabra de Dios en cuanto a este asunto. Comencemos. ¿Se molestó usted, amigo católico? ¿Se molestó porque la tengo aquí? Ahí la tengo debajo de mis pies. ¿Se molestó? Bueno, si se molestó, antes de continuar, ahí está, ¿cierto? Esta es la que llaman Guadalupe. La voy a... Por mientras yo termino mi prédica, por mientras yo termino de enseñarle a usted acerca de esto, aquí viene... Quedas tranquila ahí, si es que estás viva, puedes escucharme, ¿cierto? Ahora, yo estuve averiguando un poco más acerca de esta muñeca y, amado hermano, esta muñeca salía que en México se apareció alrededor del año 1500 y se le apareció a un tal San Diego, Juan Diego, se le apareció por ahí, amado hermano, en medio de los indígenas, se le apareció esta muñeca, la voy a sacar un rato ya de aquí porque la voy a poner aquí, mire. Hermano y hermana, créanme que en este episodio van a aprender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en el Evangelio, en la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y como escuchamos al comienzo de este video, el apóstol Pablo jamás practicó algo como esto, porque esto no sólo aleja al inconverso, al idólatra, sino que este comportamiento es una gran piedra de tropiezo, como lo escucharás en pocos minutos. Recuerden, hermanos míos, que Mara Jordán es todo a la luz de la palabra. Así que la pregunta es, ¿estará de acuerdo Dios con estas prácticas? En muchos razonamientos individuales y personales, unos tienen los conceptos donde están muy seguros de que esta es la verdadera forma de predicar. De hecho, para sí mismo dicen que Dios es muy celoso y que Dios aborrece esta idolatría y que hay que destruirla, frente a los ojos de los amigos católicos que practican día a día la idolatría. Ustedes saben, hermanos amados, que en Mara Jordán somos muy celosos de la palabra de Dios. Pero a pesar de nuestros celos, no podemos enseñarles a ustedes nuestros conceptos y razonamientos, pues en Mara Jordán nos aferramos única y exclusivamente a lo que dice la palabra de Dios. Para comprender muy bien todo esto, miremos lo que nos dice Hechos capítulo 17, versículo 23. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Al leer esto, podemos comprender cómo era la actitud del apóstol Pablo frente a los ídolos y frente a los idólatras, y aunque dentro de su ser ardía de celos, usó de esa estrategia y habló a estas personas una palabra que llegó a sus corazones, diciendo que ese Dios al que ellos no conocían, pero que adoraban, ese era el mismo Dios del que él venía a hablarles. Y como podemos ver, el apóstol Pablo nunca usó esta brusca estrategia que usan estos pastores que estamos viendo, pues el apóstol Pablo era consciente de que la palabra de Dios tiene suficiente poder y que el testimonio y los milagros hablaban por sí mismo. Ahora miremos lo que nos dice Hechos capítulo 19, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y, hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil piezas de plata. Así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, la palabra tiene que prevalecer ante cualquier situación. La palabra de Dios es la que convence. El apóstol Pablo no fue a quemar los libros, a estos magos, a estos brujos, a estos que practicaban la magia negra. Pues muy bien dice la Escritura que la misma palabra prevaleció. De hecho, Eugenio Macías le responde algo muy sabio a Hugo el Bornoz. Miremos. Anda, agarra tu martillo, anda, rompe tus imágenes porque no es la manera de ganar almas, es predicando el Evangelio. Cuando un borracho se arrepiente, bota la cerveza. Cuando un idólatra se arrepiente, bota las imágenes. No que tú las rompas. Es el cambio que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Así es, hermanos. La palabra de Dios es la que convierte a las personas, los mismos católicos, renuncian a todas las imágenes, pero porque el que da el convencimiento es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hablemos esto muy claramente, hermanos míos. Hugo el Bornoz dice que son muchos católicos los que se han convertido de acuerdo al mensaje que él da y a la forma que él usa, destruyendo las imágenes que adoran los católicos. Uno que fue satanista, no sé qué diablo fue. Él en uno de sus mensajes dice, el mensaje del Evangelio no debe ser así. Y sale diciendo, hay un pastorcito, silenito en el centro de Quito. ¿Qué otro sileno hay aquí, hermano? Es que los hermanos que lo defendieron, los hermanos peruanos que lo defendían, me decían, no, pastor, si no está hablando de usted. Hermano, ¿qué otro sileno, por amor de Dios, qué ocho sileno hay en el centro de Quito? A ver. Y dijo él, Eugenio Macías, dice, ¿ese pastor no sabe predicar? ¿Cómo se le ocurre romper una estatua? Así no se va a convertir ni un católico, dijo. Es como que usted le quite una cerveza a un borracho y le diga que no tomen más. Sileno, ese ejemplo puso, pero qué ridículo. Por eso no hemos propuesto con algunos hermanos grabar el testimonio de todos los hermanos que antes fueron católicos aquí en Chico. Y se convirtieron a Cristo. Y los que ven a través de la televisión, cientos y cientos de católicos, que a través de la palabra fuerte, cuando le rompimos la estatua, cuando le dijimos que esas estatuas no tienen poder, cuando dicen, amén, hermano, arrancaron, arrancaron de la iglesia católica. Y posiblemente sea cierto que se hayan convertido 10 o 20, pero si miramos la realidad detrás de todo esto, sabremos que son multitudes de católicos que van a aborrecer a los cristianos por este errado comportamiento. Hermanos míos, en Manajordán no estamos de acuerdo con esto. En Manajordán estamos de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios y con lo que practicó el apóstol Pablo. Muchos se basan en que Elías y todos los antiguos profetas destruían los altares de los Baales. Pero hermanos míos, ahora hay un nuevo pacto donde tiene que haber amor hacia el prójimo. Y tienes que estar convencido totalmente de que el Espíritu Santo está con nosotros y está convenciendo a multitudes que todos los días se convierten a Cristo. Dejan las imágenes porque el Espíritu Santo así les convence y les convence de la verdad. Lo que practica nuestro hermano Hugo Albornoz tiene doble filo, trae dos consecuencias. Se puede atraer a un grupo, pero se pierde a una multitud. Pero de igual manera es muy respetable lo que tú creas porque a la final eres libre de creer lo que tú quieras. Pero por favor, obedezcamos la palabra de Dios. Acuérdense, si no hay amor, no hay nada. Puede ser muy santo, muy santa. Lo hemos hablado en videos anteriores. Puede ser muy celoso de la palabra y ser muy usado en muchos ministerios. Pero si no tienes amor, no tienes absolutamente nada. Ahora, no faltará el que diga que en Manajordán estamos permitiendo y consintiendo de que los católicos adoren imágenes. No, hermanos míos, no nos vayamos a esa ignorancia. Lo que en Manajordán estamos diciendo es que usemos la palabra de Dios predicándoles a los inconversos, a los que no conocen el Evangelio de Jesucristo y demos testimonio para que estas personas vengan al Señor verdaderamente. Pero no lo hagamos de esta manera porque se está haciendo piedra de tropiezo para muchos católicos. Créanme, hermanos míos, en la iglesia católica hay mucho pueblo de Dios que tiene que ser rescatado todavía. Cristo viene por una iglesia preparada pero que esté llena de amor. Él no viene por una novia fría, una novia indiferente. El Señor viene por una novia amorosa. Y esa novia somos nosotros, la iglesia. Todo el cuerpo de Cristo debe estar lleno de amor y cumpliendo los mandamientos de Dios y vestida sin mancha y sin arruga. Hermanos amados, Dios les bendiga a todos. Díganme en los comentarios qué piensan y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.